Gobierno en la calle es, pensar en sus necesidades, está cerca de las soluciones, es participar unidos, Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. Manizales con sus atardeceres, sus calles llenas de rostros de pujanza y un verde que pinta un futuro amable, se ha convertido en una ciudad con una calidad de vida digna de mostrar al resto del país y al mundo. Pero mantener este estándar de territorio en constante desarrollo requiere de una voluntad plena de la administración, de recorrer cada rincón entregando bienestar equitativo que mejore las condiciones sociales y de infraestructura en los sectores que requieren miradas claras y soluciones firmes. En el camino trazado por el Gobierno en la calle, todos los sectores del municipio son importantes y más aún cuando existen puntos donde la ciudad se extiende por la senda de un arraigo que guarda, además de pertenencia, esperanzas de salir adelante en la compañía de una administración que se la juega por mejorar día a día. La Ciudadela del Norte contiene innumerables historias de una comunidad que sin descanso busca el progreso. Por eso el alcalde Jorge Eduardo Rojas, con todo su gabinete, llegó hasta esta zona para evidenciar los aspectos que podían ser mejorados y priorizar las obras y programas con los cuales podía comprometerse y emprender la realización de nuevos sueños. Hemos percibido realmente un empeoramiento de parte de la administración municipal con respecto a los planes que se le habían propuesto al señor alcalde, dadas las circunstancias que tenemos de unos déficits, por ejemplo, en cuestión de pavimentación, de seguridad, etc. Y hoy justamente cuando hemos hecho un balance, que ya desde la semana anterior estábamos en esa tarea, pues ratificamos realmente que ha sido muy eficaz, de mucho éxito el trabajo, que la comunidad por lo menos la nuestra debe sentirse muy satisfecha con las obras que están para ejecutarse muy próximamente y eso va a llenar todas las aspiraciones de la comunidad. La comunidad ciertamente había perdido la fe y la confianza en sus dirigentes y de parte de la administración, pues porque ha sido muy comprometida con lo que les hemos solicitado y que hoy lo vamos a ver plasmado en una realidad, de manera que nosotros nos sentimos plenamente satisfechos. Y si bien es cierto que las obras civiles son indispensables en cualquier comuna, es aún de mayor importancia cuando el impacto de esta recae justo sobre la comunidad infantil y juvenil, de allí que las refacciones aplicadas al Colegio Bosque del Norte hayan sido celebradas por todas las personas de este sector. En cuanto se refiere a las ayudas que hemos tenido de la Alcaldía, la capota del colegio, que en buena hora se hizo porque los muchachos no podían hacer pisadas de bandera ni la educación física o por mucho calor o por mucha agua. También tuvimos del señor alcalde la ayuda para rellenar la cancha de microfútbol, la pintura del colegio. Fue una gran obra porque hacía 12 años no recibíamos la refacción de la institución que aparentemente es nueva. También hemos tenido la jornada escolar extendida, el refrigerio escolar y el almuerzo balonillos desplazados. Hemos tenido también con los recursos que nos han enviado la posibilidad de hacer alguna limpieza y de algunos arreglos en las canchas de la institución. Y feliz porque, por ejemplo, con la administración, cada que hemos solicitado algo, lo hemos tenido. Porque uno ve cuando los niños ingresan por primera vez, cómo los profesores ejercen sobre ellos una gran transformación y se vuelven personas de bien, ciudadanos, que le pueden prestar un gran servicio a la sociedad. La voz de la comunidad en términos de satisfacción y cumplimiento aumentan cuando se trata de los programas sociales. La capacitación ha sido vital en el proceso de sacar adelante proyectos de productividad que hoy comienzan a materializarse en el seno de los hogares de esta comuna. Acá nos reunimos los lunes, de las 9 de la mañana hasta las 10, nos mandan un fisioterapeuta que es el que nos hace la gimnasia. Los miércoles tenemos actividad acá en el Centro Díaz con las personas de la tercera edad. Compartimos desde las 2 hasta las 4 de la tarde, nos mandan un licenciado de la Secretaría de Desarrollo que es el que nos hace la gimnasia. También tenemos una tallerista que nos está enseñando manualidades. En este momento estamos haciendo cojines, cenefas y nos beneficia mucho porque no encontramos en qué ocupar el tiempo libre. Y eso para nosotros es un beneficio muy grande, aparte de que estamos aprendiendo algo, que se vinculen más, que sean más participativos. Lo que pasa es que la gente dice que no se hace nada en el barrio. Si se hace, lo que pasa es que la gente no se integra. Son las personas que habitan diariamente estas calles quienes reconocen que su realidad se ha ido transformando mediante obras que fueron acogidas por el gobierno de la calle y que suman al bienestar y la tranquilidad de la dinámica social de un entorno que cada vez cobra mayor relevancia en el municipio. Nosotros aquí nos sentimos muy satisfechos y queremos agradecerle infinitamente al alcalde por la preocupación que ha tenido por esta comunidad, especialmente por Bosque del Norte, aunque también se ha preocupado por toda la comuna ciudadana de Norte, pero especialmente por esta comuna de Bosque del Norte. Que la misma administración nos llama a nosotros a sugerirnos cosas, a proponernos cosas, a informarnos de cosas que se están haciendo. Nunca en tanto tiempo que estamos nosotros aquí en este barrio, como líderes o como personas del común, habíamos tenido tanta capacitación por parte de la administración municipal en un aspecto o en otro, por secretaría de gobierno, por planeación municipal, por desarrollo social. Sí, por todas partes se están capacitando a los líderes con la que los líderes tengan más herramientas para ser más selectivos con la comunidad. La seguridad aquí ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque por medio de la secretaría de gobierno, que también hace parte del gobierno en la calle, también se ha implementado una cantidad de programas, se han tenido alianzas con la policía y aquí está muy comprometido con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! En ese tiempo la situación estaba de que todas las casas de esta cuadra se estaban agretando. Se estaban agretando las paredes, el suelo y sobre todo también el andén, porque el peso de los cosmobuses no estaba dañando mucho la calle, entonces había un hueco demasiado grande y ya pues lo arreglaron. La mejoría fue un 100% porque ya no volvieron las casas a brincar como brincaba cada que pasaba un cosmobus o un carro pesado. Pues para mí fue un excelente trabajo lo que hicieron en este lado, ¿cierto? Yo hablo por mi lado, porque aquí estábamos muy perjudicados todas, toda esta cuadra y parte de la de arriba, porque si sembraba acá, sembraba también la parte de arriba. Sí. Entonces la gente también se quejaba mucho sobre eso, pero ya se les ha preguntado porque la que más luchó en este proceso para que arreglaran esta calle fui yo. Sí. Entonces yo les he preguntado que cómo, y todo el mundo está contento, todas las de esta cuadra y la cuadra que sigue están contentas porque ya dejó de cimbrar las casas. Nueve obras viales priorizadas que contemplan reparación de pavimentos en los barrios Bengala y Bosques del Norte, la limpieza del box en la vía Alguamo, el cerramiento e instalación de la portería de la cancha de San Sebastián, mantenimiento locativo del Cisco y el puesto de salud de la zona donde se resalta la reparación de muros, el cambio de lámparas, el recorrido de techos y pintura, optimización y mantenimiento del Colegio Bosques del Norte con la pintura de la fachada y ampliación de la cancha de baloncesto, adecuación de canales y drenajes, dos mejoramientos de vivienda, limpieza de sumideros del sector, una obra de señalización y la instalación de un sistema semafórico, además de la disposición de dos rutas de transporte público, hablan de la capacidad de cumplimiento de un programa que busca llegar sin distinciones a toda la geografía manizaleña que requiere un futuro mejor. Gobierno en la calle es estar más cerca de la gente. Gobierno en la calle es pensar en sus necesidades, estar cerca de las soluciones, es participar unidos. Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. En Infi Manizales nos ponemos nuevos retos, generar calidad de vida, impulsar programas y proyectos y generar desarrollo son las grandes metas del instituto. En Infi Manizales promovemos el desarrollo de la ciudad. Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. Más cerca. Manizales tiene a San José en su corazón. Por eso San José cuenta contigo. Cuento 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 contigo. ¡Cosfavo contigo! Unidos hacemos posible un nuevo San José. Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. ¿Por qué consumir el agua de Manizales? Por calidad, ya que suministramos una de las mejores aguas del mundo. Por economía, ya que llenar un vaso de agua solo cuesta 50 centavos. Por seguridad, ya que tenemos los más altos estándares de calidad. Por el medio ambiente, ya que consumiendo agua de la llave, ahorras dinero y no generas desperdicios plásticos. Aguas de Manizales, más cerca de la gente. ¿Necesitas plata? Juega Lotería de Manizales que ahora paga 10 nuevos secos millonarios y 800 millones al mayor. Juega legal, juega Lotería de Manizales. Para ganarla, hay que comprarla. Juega Lotería de Manizales. Así vive Pasabordo. Para todos los adolescentes de Manizales. Parceros, es un mensaje de la Alcaldía. Gobierno en la calle y Pasabordo. Gobierno en la calle es pensar en sus necesidades. Está cerca de las soluciones. Es participar unidos. Alcaldía de Manizales, Gobierno en la calle. Gobierno en la calle es pensar en sus necesidades. Y siguiendo el recorrido de Gobierno en la calle, anclamos la vista en el sector del bosque, un punto donde encontramos barrios como Bosconia, Villa Jardín, Panorama, Estambul y Nogales, cargados de peticiones al inicio de este programa, y que hoy, gracias a la efectividad del proceso de intervención administrativa en las comunas, cuenta con obras que dan respiro para seguir adelante en el objetivo de progresar al ritmo de una ciudad que lo tiene todo para construir tejido social. Porque es un alcalde que se está preocupando por la comodidad, por la salud, por los puestos de salud, por las vías, por todo. Llevo 43 años y en este se ha visto el proyecto que ha hecho el alcalde, las mejoras que ha hecho, a los colegios, al pavimento. En salud estamos, en pavimento estamos, y en refuerzo a la ley estamos todos bien. La labor que ha hecho el alcalde hasta el momento me parece muy interesante, muy buena. Creo que si los gobiernos se interesaran más por estar por la comunidad, más atentos de las situaciones de cada barrio, pues hombre, tendríamos a mejorar socialmente mucho más. Porque es que no solamente se gobierna desde una oficina. O sea, yo creo que cuando se comparte con el pueblo, cuando se está realmente, digamos, en los barrios populares, es donde realmente se ve la problemática de cada barrio, ¿cierto? Y la labor que ha hecho el alcalde, la labor que tiene el que es la alcaldía en la calle, me parece que ha sido magnífica. Se han visto muchos resultados. De igual manera, me parece que está excelente la campaña del alcalde en ese sentido, y de estar mucho con la comunidad. El apoyo a los colegios, pues, es necesario. Creo que lo más necesario que debemos aplicar es mucho la educación y estar mucho en contacto con el barrio. La llegada de la administración a estos barrios ha significado la recuperación de la confianza. De este ejercicio llega la iniciativa de participar activamente, de trabajar en conjunto y cumplir las metas que transforman la cara y el espíritu de la ciudad. Le cuento que estamos dichosos con todos los arreglos que está haciendo el alcalde. Porque nosotros anhelábamos eso hace años, años. Y inclusive estamos pensando que de pronto no se nos iba a dar, pues, como esa oportunidad, ¿cierto? Pero no perdíamos las esperanzas y confiábamos mucho en Dios que eso en cualquier momento se nos iba a dar. Y me di cuenta hace poquito que también están haciéndonos arreglos en el colegio. Nos parece, no, estamos felices. El beneficio que nos trae eso, a todos, a todos. Es que a todos nos trae un beneficio excelente en los duchos. Sin palabras, ahí le digo todo. Incluso hoy se habla de corresponsabilidad, del sentido de respuesta de la comunidad frente a los esfuerzos de la administración de optimizar lo físico y lo social. Y se uno como habitante del barrio se siente muy bien de que el señor alcalde, pues, venga y nos visite, porque al mismo tiempo se siente uno bien respaldado y se está dando cuenta de sus buenas obras, lo que nos indica buen progreso para la ciudad. Y uno se siente orgulloso de ello, de que haya un buen gobierno, un gobierno bien competente, de que esté supliendo las necesidades de todos los habitantes y de todos los barrios, y de todos los pueblos manizaleños. Me sabe que yo le daría a todos los habitantes de nuestro barrio que todos estemos muy atentos, que pongamos nuestro granito de arena, que le pongamos muy buena fe y muy buena voluntad, en respuesta a la labor del señor alcalde y su gobierno, como para que todos podamos tener un barrio exitoso en cuestión de seguridad, de desarrollo general, de educación. Y quizá, una de las preocupaciones constantes de los habitantes de toda esta zona de la ciudad es sin duda la seguridad. Una preocupación que fue atendida con la ejecución de una obra que requirió gestión y que dio efectividad. Se trata del CAI de Estambul, un sueño colectivo, un deseo ferviente por años y años, que hoy es palpable y real. Muchas gracias, quedamos muy agradecidos con el señor alcalde, muchas gestiones, hay todavía, y él ha hecho que la alcaldía sea un respaldo para nosotros acá en este sector, porque hay mucho trabajo, vienen con una cuestión de agua provisional, ya vienen aguas manizales, con gestión de la alcaldía. Las obras de estabilidad y manejo de aguas también era una petición constante que fue escuchada y saldada, dando tranquilidad y bienestar a la comunidad. Me parece muy bien que nos tengan en cuenta, porque la verdad, mire que nosotros somos personas pobres y bajos recursos, y me parece bien que nos tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hicieron con el lavadero? ¿Qué es lo que hicieron con el lavadero? Pues yo pensaría que es muy bueno lo que están haciendo, bueno lo que hicieron con el lavadero, porque eso la verdad, eso estaba muy malo, y eso nos perjudica a nosotros de acá al barrio, porque pasa por debajo del barrio, y sobre las cunetas, pues sí, me parece bien, han venido a limpialas. Dicho de boca de los habitantes del sector, las calles de esta zona hoy también tienen nueva cara, permitiendo una movilidad digna y segura, y generando orgullo en el imaginario de todas las personas. Ha sido muy cumplido, ha sido muy responsable, no ha estado viniendo cumpliendo con el programa Gobierno en la Calle, en el 2013 pavimentó cuatro carreras, este año ya está pavimentando otras cuatro carreras, la comunidad está muy contenta con las calles pavimentadas, con las que están pavimentando en el momento, y también con la construcción del CAI, que quedó excelente, la comunidad está muy contenta por acá, con todos los trabajos que el alcalde ha realizado. Estamos felices, muy agradecidos con el señor alcalde, con todo su gabinete, porque Estambul llevaba 28 años luchando por la pavimentación de las calles, más de 16 pidiendo un CAI, unas cámaras de seguridad, y son todos logros que se han tenido el Gobierno en la calle. Entonces, para la comunidad, es la prueba que un gobierno que trabaje por la comunidad, sí sirve, sí le cumple a la comunidad. Este tipo de actividades ha parecido excelente, ¿por qué? Porque hemos podido interactuar directamente con el encabeza del señor alcalde y los secretarios. ¿Por qué? Porque anteriormente no se veía eso, hoy en día sí se ve, entonces es una secretaría, es una alcaldía de puertas abiertas. En ese gobierno se nos abrieron todas las puertas de la alcaldía, en el gobierno pasado no pasaba, prometían y prometían y nunca cumplían, en ese gobierno sí se cumplió todo. La educación es otra prioridad, por eso la decisión del alcalde fue avalar el mejoramiento integral del Colegio Estambul, Más aulas para más conocimiento y saber. Me ha parecido muy bueno, me ha parecido muy bueno para mi hija que está estudiando allá, esa obra es muy buena porque necesitan más salones y todo eso, entonces es muy bueno que arreglen esta calle y todo esto. Nosotros nos debemos sentir orgullosos, en una ciudad donde nosotros podemos hablar con una secretaría, donde podemos hablar con un alcalde, vaya en otros países o en otras ciudades, si las personas humanas se pueden acercar hacia una alcaldía, no lo hacen. Aquí se le decía invasión, aquí ya no es invasión, ¿a través de qué? Del trabajo social que se ha brindado del gobierno en la calle con el señor alcalde Jorge Eduardo Rojas y todo ese equipo de trabajo, donde las personas tenemos ya agua potable, se cambiaron todos los alcantarillados, las redes, se legalizaron 52 predios de agua. Desde que estuvo el gobierno en la calle, pues se han hecho muchas obras, ha cambiado mucho la comuna, el barrio, porque nos han hecho obras en la calle, obras acá en la acción comunal. Muchas gracias al alcalde por estar tan pendiente de nosotros, que más que viene y nos visitan los barrios, está al lado con nosotros, qué necesitamos, qué nos hace falta, ha estado en este gobierno en la calle, si pedimos una cita a la hora que sea. Entonces él nos atiende mucho más, con otros no habíamos podido hacer eso. Con él tenemos una cercanía como un amigo que está con nosotros. No puede ser mejor la situación porque los resultados, como le decía ahora, de 74 proyectos, se realizaron 73 con esa inversión de 2.400 millones de pesos. El que esté enojado, pues el que no le guste esa asociación, es porque no es agradecido. En toda la comuna de La Macarena hemos visto, desde la avenida Centenario, desde el bosque hasta la estación Uribe, que un cae, que mejoramiento de aguas, que atención a la comunidad, el alcalde ha estado pues de la mano con nosotros. 32 ejecuciones en obras públicas, donde se resaltan 9 pavimentos, una baranda, 4 andenes y una escala. Mantenimiento de la cancha del barrio Panorama y Nogales. Mantenimiento del Centro de Salud del Bosque. Restauración general de los colegios León de Grey y Estambul, y la Escuela José Acevedo y Gómez. Rocería de la ladera posterior a Asba Salud y parte trasera de Pablo VI. Tratamiento de Cunetas en Bosconia y gestión para la optimización del talud de la Panamericana. Control de seis puntos críticos de basuras. Tres mejoramientos de vivienda. Una postulación para subsidio. Dos puntos de señalización de tránsito. Y la repotencialización de 46 luminarias e instalación de 23 postes galvanizados en la Avenida Centenario. Y como broche de oro, la construcción y habilitación del CAI de Estambul. Son obras que generan empuje, que promueven credibilidad. Obras que hablan del poder de la voluntad gubernamental. Obras que perfilan cambio y que dejan ver una administración que cultiva sentidos con la comunidad. Haciendo que los sueños estén cada día como el Gobierno en la Calle más cerca. Gobierno en la Calle es Pensar en sus necesidades Está cerca de las soluciones Es participar unidos Alcaldía de Manizales Gobierno en la Calle